Un abrazo para el equipo de poncho ¡A la alcalde! El equipo de Racing va a activar, va a activar toda la vida El equipo de Racing va a activar, va a activar la vida Y que es lo que tú tienes, tú olvides cogeres No me vas más, que se ataquen todos los plasmas Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas Y te jade el pelo ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Y acá! Para la muñeca, por favor Digo amiga Que si no va a sueltar na' Que se echen pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que vienes pa' acá Que si no va a sueltar na' Que se echen pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que vienes pa' acá ¿Dónde está la nena buscando guiñete? Que aquí anda sueltas como globo chivete Bien así cala, bien su piquete Y me pongo grillete si se compromete Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo ¿Tú quieres? Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Hola, ¿qué tal? Esto es Maikelino Jordino en el microphone Tengo un permiso, un segundito para la chica sexy Esto es especialmente para ti ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! Yo no soy amigo de una vez improvisado con esa chica Me estoy volviendo loco, me está matando Ya estoy alcanzando y con los co- Ay, ay Y sigo alcanzando y sigo ya viendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo Esto es lo que siento Si es que te gusta, es que te gusta Es que te gusta Yo no soy amigo de una vez improvisado con esa chica ¡Chica sexy!